Toco ahora el turno a un segundo video tutorial de una serie de seis que tratan sobre la depreciación de activos fijos, métodos académicos. El anterior fue primero, fue línea recta. Dejo aquí el enlace para que si lo quieres ver, pues aquí está. Bien, este segundo método se llama suma de dígitos de los años. Ya que se refiere esto precisamente es, se utiliza para tal efecto una razón, es decir, un porcentaje al cual se le aplicará a la depreciación para irse calculando año con año la depreciación anual. Entonces esa, y precisamente consiste en determinar esa suma de dígitos de los años. Es decir, en este caso particular será uno más dos, tres, más tres, seis, más cuatro, diez, más cinco, quince, más seis, veintiuno. Entonces la sumatoria de, la suma de dígitos de los años, precisamente en este caso particular de seis, es veintiuno. Para ello puedes utilizar muy bien la siguiente fórmula. La suma de dígitos de los años, la suma de dígitos de los años, la suma de dígitos de los años, más uno, entre dos, aquí el ordenador no altera el producto, y siempre de un número determinado de dígitos, la suma de dígitos, la suma de dígitos, la suma de dígitos de los años, en este caso pues sería seis por siete entre dos, entonces este cuarenta y dos, entre dos veintiuno, lo mismo que acá. Bien, ahorita hacemos este cálculo, ahora bien, basta decir, es importante mencionar que el método de suma de los dígitos de los años es un método de depreciación acelerada, porque esta razón precisamente es más elevada en los primeros años, y en eso consiste eso de depreciación acelerada, es decir, no que se deprese primero que otros, ¿no? Seguirán siendo los seis años, sino que se deprecia primero, en mayor porcentaje de los primeros años, y va disminuyendo conforme transcurre el tiempo. Pongamos entonces datos sencillos, para que quede más claro, como me gusta, entonces vamos a poner aquí once mil, aquí ponemos de valor de adquisición, un valor de mercado o de desecho de recuperación del equipo al finalizar su vida útil, entonces en este caso la depreciación total sería de diez mil quinientos, porque serían los once menos los quinientos, sería diez mil quinientos, y vamos a considerar un periodo de vida útil de seis años, entonces aquí simplemente vamos a poner que el valor en libros, el primer momento inicial, punto focal cero, es de once, y vamos a hacer el cálculo aquí, de la primera, del primer porcentaje o de la primera razón, a ver, aquí se puede hacer de varias formas, simplemente con la suma de todos, o poner el veintiuno, me gustaría, vamos a hacerlo de la siguiente manera, a ver, para poner una sola fórmula, llenar hacia abajo y listo, aquí vamos a poner que esta celda seis, la vamos a quedar anclada, y le voy a restar un cero para que considere el seis en el primer año, voy a poner esto entre paréntesis para evitarme alguna circunstancia no deseada, y esto lo vamos a dividir entre precisamente la suma de los dígitos, de los años, que en este caso es veintiuno, pues entonces la suma de todos estos, no daré enter antes de haber dejado anclado, por supuesto, esto también, f4, ahora si cerramos, y si todo va bien, este es el factor correcto, y ahora vamos hacia abajo, y tenemos las razones o factores de depreciación, aquí lo que hacemos, es dejar esto, también anclado será, f4, esto si está bien, menos, estos 500, para que sepamos que la depreciación, total siempre será, de 10 500, que es el valor de uso, realmente, esto, por lo tanto, la depreciación anual, ahora sería cuestión de multiplicar, estos son valores, y para el primer caso tendremos, 3 mil, 2 mil 500, y efectivamente, aquí nos da 500, que sería, que coincide con, el valor, supuesto de mercado, la acumulada, pues es sencillo, aquí vamos a poner, que es, para el primer caso, llevamos 3, para el segundo, ya llevamos los 3 anteriores del primero, más los 2 mil 500 del segundo, y llevamos hacia abajo, y también nos ha dado correcto aquí, los 10 mil 500, que tenemos, por depreciar, el valor en libros irá disminuyendo, conforme transcurre el tiempo, de tal forma que, para el segundo, para el final del primer año, será este el valor, menos, el primero, son 8, llenamos hacia abajo, y, por supuesto, que aquí, lo que hay que hacer es, restar, 11 menos, lo hice totalmente mal, debe de ser con la, no es con la acumulada, sino con la anual, anual, y esto es, ahora sí, esto nos va a quedar, 500, que es, efectivamente, este coincide, este coincide con este, aquí lo tenemos, 500 con 500, y entonces esto nos ha quedado bien,